Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Pues continúo con la misión, fiestas del futuro pasado, quinta parte, vamos a por Jif y Skippy Ahí, ya tengo la mitad de los adornos festivos y he mandado a estos personajes a trabajar 4 horas Ahí levantan felices las manitas amarillas, en casa de los Simpsons hay más adornos festivos recogidos ¡260! Venga, vamos a ver si llegamos a los 300 dentro de 4 horitas La verdad que está siendo un evento bastante fácil, pero largo, sobre todo en esta última misión Ya he recuperado 295 adornos festivos Vuelvo a mandar a los personajes otras 4 horas Mientras tanto, muchos personajes de Springfield siguen trabajando en los vertederos Y en las fábricas de reciclaje Estoy un poquito ansioso, quiero llegar ya a los 400 adornos festivos Pero tengo paciencia suficiente como para esperar todavía Creo que me quedan 8 horas para conseguir el premio Efectivamente, por 335 Ahora, Lisa, Bar, Milhouse, el abuelo, Marge y Moe Siguen haciendo adornos festivos Me voy a la cancha de baloncesto A encestar 3 tiros libres para ganar 3 rojillas ¡Menudo regalo! Soy un poco malo jugando a esto del baloncesto Venga, 1 de 3, muy bien Pues con esa media tampoco está mal, ¿eh? Tocarían festar ahora Vaya Venga, a la quinta va la vencida ¡Perfecto! 2 de 8 3 de 9 Al final 1 de 3 ¡Bien! Pues ahí están 3 rosquillas Que me van a saber a gloria Después de estos tiros libres Me marcho hacia la fábrica de Play Dog Me está esperando Maggie Simpson Para jugar al escondite 1 minuto 12 segundos para encontrarla Se va a despedir Se esconde Voy a por ti, Maggie Te voy a encontrar Bueno, pero si no sabes esconderte Se ha subido a la azotea de los edificios ZIF Y la encuentro fácilmente Venga, a seguir trabajando En los vertederos y fábricas de reciclaje Quiero más vías misteriosas Y sobre todo Las 5 rosquillas como premio final Me siento cerca de conseguir el premio Ahí voy Con esas 365 adornos festivos Homer, Lisa, Bar Marcel, Abuelo, Ned, Milhouse, Mou A por las últimas Adornos festivos ¡Vamos! Ha llegado el gran momento La recolección de los últimos Adornos festivos Trabajar es muy cansado Voy a tumbarme en mi hamaca, Homer Los cambios son duros, mamá Ya te dije Que ya estamos bien así De todos modos Nadie cumple sus propósitos de año nuevo Supongo que tienes razón Para esto me habéis hecho volver Misión completa Fiestas del futuro pasado Quinta parte Ya tengo a Jif y Skippy No, yo soy Skippy Él es Jif Bueno, pues no os peleéis Jif y Skippy Están en Springfield Pertenecen a la colección Viajeros Interdimensionales Vienen con misiones de presentación Que haremos más adelante Oh, de momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando e investigando Los Simpsons Springfield Tapet Out Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!